La mujer es caro y ahora la mujer es factura Eh, tener el álbum del año es demasiado chipa Y así es chavos, brothers y brothersitas El día de hoy aquí en La Fregadera Vamos a hablar de lo mejor y lo peor que pasó En los Latin Grammys 2023 Mientras vemos esta presentación Que estuvo increíble de Shakira A peso pluma y mucho más Vamos a ver esto, brothers Esta rolita que estamos oyendo aquí, brothers De fondo con Shakira presentándola Es una rola que se llevó varias dominaciones Y se llevó dos premios Ahorita les digo cuáles Esta toma que estamos viendo aquí No es de la televisión Es de adentro del estadio Y por eso se ven los camarógrafos Y todo lo que envuelve este tipo de premios Del lado de la producción He podido asistir a varios de los premios Grammys, brothers A las presentaciones como artista Cuando saqué mis dos discos Estuvimos nominados para una categoría Cuando saqué mi segundo disco Producido por el guitarrista de Maná Y luego también como invitado Porque tenía un show de radio también Que duró muchísimo Y fue muy exitoso Y pues me invitaban a muchos de estos Muchos siempre se han hecho en Estados Unidos En Las Vegas En Miami O de repente Creo que también se han hecho aquí en Los Ángeles No me acuerdo bien Pero hemos ido Y siempre que vas Se ve Es medio tedioso La verdad Estar en una presentación de los premios Porque no es como un show normal Es muy diferente Ahorita les digo por qué Esto que estamos viendo aquí Es un show Es el show que está haciendo Shakira Que de hecho está haciendo playback Que es algo que no me gusta Que esté haciendo Shakira tanto Porque Shakira canta muy bien en vivo Y de un tiempo para acá Se ha venido presentando Haciendo playbacks Lo cual no entiendo caray Porque podría cantar en vivo Que lo haga Pero bueno Cuando estás en un show así Muchas veces Se tienen que repetir Las presentaciones O lo que dicen los artistas Porque tiene que salir bien Es para la televisión Es un relajo Entre canción y canción La gente se puede mover por todos lados Cuando regresas de comerciales Tienes que sentarte Porque ya va a empezar todo O sea es un relajo No es como un show Un concierto por ejemplo Es muy diferente Esta rolita Como sacó premios caray Se llevó dos Pero en total Shakira Shakira se llevó tres Imagínense Shakira se llevó Con esta canción El premio de la canción Del año O sea se llevó a todos Y le ganó A la canción de ella Baila sola De peso pluma Que ahorita les digo Lo que yo pienso acerca de eso Otro premio que se llevó También Shakira Es la canción Con la canción de TQG Se llevó el premio A la mejor presentación urbana Y bueno pues Esa la ganó con Karol G Que también Karol G Se llevó tres premios Al igual que Shakira Tres premios Grammys En esta presentación Con Shakira Que era Ahorita vamos a poner Lo que Karol G Dijo cuando se ganó El premio Al mejor álbum del año Que estuvo increíble Y otro premio Que se llevó Shakira Con esta canción Fue la mejor canción pop Imagínense Brothers Esta rolita No le podemos negar Que Shakira este año Ha trabajado Como loquita Brothers O sea no ha parado Una de las cosas Que no me gustó mucho De lo que ha hecho Shakira Estamos hablando De lo mejor Y de lo peor Yo creo que de lo peor Es que todas las canciones Que pegaron Fueron en contra de su ex O sea Y le tiró duro a matar Descabechándolo No importándole Que al final de cuentas Sigue siendo el padre De sus hijos Pero bueno Esos son rollos Familiares Que ella trajo Enfrente de todos Con su carrera Es lo que a mi En lo personal No me gustó De Shakira Como les dije al principio En el video Vamos a hablar de lo mejor Y de lo peor Todo lo demás Es excelente de Shakira Trabaja como 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 pocos Saca canciones A cada rato Que es muy difícil Y pegan Todas Brothers Otro talentazo Es Bizarrap Que anda trepado Allá arriba Brothers Tocando el DJ Que pues ha producido Varios artistas Y también se llevó Varios Grammys Le fue súper súper bien Y bueno pues como les dije Chavos Karol G Que de hecho Hizo dueto con Shakira Con la canción de TQG Y que ganó Un Grammy Por esa canción También habló Y casi se pone a llorar Es algo que a mi Me motivó mucho Porque Karol G Lo que sabe cada quien Ha sacado unas rolas Increíbles Y el disco de Mañana será bonito Es un hit Tras otro Y no paró Chequen lo que dijo Karol G Cuando se llevó El premio Al mejor álbum del año Que es una súper categoría Mañana será bonito Wow Ahí fue cuando ganó Esta categoría Es de las más importantes Que hay Yo soy Yo hablo un montón Y soy súper mala Para hablar en estos momentos Pero quiero decir Que es un honor Recibir esto Frente a tanta gente Que honro Y admiro De la música Que crecí escuchando Tener el álbum del año Demasiado chima Ay que linda Demasiado chima Y vean que hermosa Se ve Karol G es otra De las artistas Que se preocupan Por verse bien Cada vez que se presenta Ha bajado de peso Increíblemente No que estuviera nunca Gordita ni nada No Siempre estaba hermosa Pero ahorita Bajó de peso Y se ve Aparte de saludable Se ve preciosísima Y sexy Si no me equivoco Esa es su papá Que ha sido alguien Importantísimo Para la carrera De Karol G Es uno de los pilares Y estoy feliz De tener aquí Parte de las personas Que hicieron Equipo conmigo Durante este proceso Este álbum Es súper especial A mí me cambió La vida Y me parece increíble Que haya cambiado La vida De tantas personas Y gracias a todos De verdad Ay pobrecita Esta fue Karol G Brothers Merecidísimo He reaccionado A muchas de sus canciones Y la verdad Todas me gustan O sea No hay por qué Criticar ni ser Heidel con Karol G Que es Gran compositora Y si no se cuida Shakira Le va a decir Quítate que ahí te voy Está más joven Está sacando hits Uno tras otro Qué bien Obviamente por Colombia Que tienen a dos De las más Artistas más importantes En estos momentos En su país Otro de los que a mí Vieron de orgullo Brothers Y que la verdad Me encanta Y que no entiendo Por qué mucha gente No lo apoya Es Peso Pluma Que también se presentó En los Latin Grammys Y ahorita les digo Cómo le fue a él Pero vamos a ver Cómo lo hizo Porque él sí cantó en vivo Eslabón armado Y Peso Pluma Eso Brothers Esto hay que apreciarlo O sea Peso Pluma Lo que sea De cada quien Pueden odiarlo Pueden decir lo que quieran El güey Siempre canta en vivo Y eso es algo Que yo Como músico Le aprecio Porque no es fácil Subirte a cualquier escenario Y hacerlo en vivo Aunque nadie más Lo haya en vivo Eso está cañón En los premios VMAs Cantó en vivo En todos los premios Donde van los Billboard Cantó en vivo En todos lados Cuando muchas veces Nadie canta en vivo Él es el único Pero lo hace Aquí están cantando en vivo El requinto La guitarra Las chinchetas El bajo transversal Son los instrumentos Que hacen que esta música Sea tan Pero tan importante No es como que Te sientas Y programas la computadora Y te saca un ritmo De reggaetón No Aquí tienes que saber Cómo hacer música Saber tocar esos instrumentos Porque no es fácil Tocar un tromón De botones O una chincheta Y estar a tiempo Asincopados El bajo transversal Que es muy difícil De tocar El requinto Que suena súper bien Por eso Tienen el mérito Que tienen Y los chavos De eslabón armado Que son los que Compusieron esta canción Me da mucho gusto Que por fin Se hayan presentado Juntos Ellos Y Peso Pluma Cantando esta rola Que ha pegado Por todo el mundo Ahora brothers Ahí les va Este es otro De lo mejor Que pasó en los Grammys Pero de lo peor A mi forma de ver Es que no les hayan dado El premio A la canción del año Y la verdad Estuvo nominado En dos Peso Pluma Estuvo nominado En canción del año Y mejor canción Regional Y ninguno De los dos Se llevó Cuando la verdad Yo creo Que se debieron De haber llevado Los dos Mejor canción del año Quitándole a Shakira El de Visa Rap Sesión 53 Que la verdad Pues fue una canción Importante Pero la de Peso Pluma Rompió más récords Este año Que la canción De Shakira De sesión 53 Si ustedes no están De acuerdo Por favor Coméntenmelo Digo A lo mejor Yo estoy equivocado Pero en mi forma De ver Esta rola Habla de cosas Lindas De una mujer guapa Que está bailando Y que se enamora O sea Nada que ver La canción de Shakira Es en contra Del papá De sus hijos O sea Esto es diferente La musicalidad Todo es superior Todo es superior En mi forma De ver Entendamos que Peso Pluma Y Peso Pluma Este año Metió 26 canciones En número 1 En Billboard 26 canciones En un año En número 1 En Billboard A nivel mundial ¿Quién hace eso? El único que lo ha hecho Es Bad Bunny Con 25 Y Peso Pluma Le dijo Quítate Te voy güey Lo quitó Y pum Se metió Al número 1 Y no le dieron El Grammy Ni por las dos Ninguna de las dos Nominaciones No es justo Eso es de lo peor Que pasó En los Grammys De arriba a México Hijos de su maíz Brothers También déjenme Les digo algo Peso Pluma Por fin confirma A nivel público La relación Que tiene con Nicky Nicole Una argentina preciosa Que desde que Cantaron ese dueto De por las noches Que sonó increíble Dije Si Peso Pluma No se apunta Con ese chavito Es un güeyón Y no No es un güeyón Porque si se apuntó Está guapísima Chequen lo que pasó En la carpeta roja Cuando nos entrevistaban A los dos Por fin confirma Nicky Nicole La relación De entre ellos Chequen Nicky Y estás enamoradísima ¿En eso? Está bien Pero ya Son parejas oficialmente Peso Pluma ¿Y tú? Sí O me va No sé No lo quiero comprometer Pero sí Pero sí Sí Hazán ¿Y qué les gusta? Sí Estamos juntos Hijo de tu maíz Juntos De todo Comer acá en Sevilla Tortilla de papa Rico Pues nos vemos En el after party Re Le mandamos un beso Ahí a Hazán Muchas gracias Y sí Qué linda Ya lo confirmó Pero también En otra entrevista En la carpeta roja Confirmaron Que van a hacer Más cosas juntos Que no nada más Se quedó con la canción De Por las noches Que fue un éxito Van a seguir haciendo cosas Chequen lo que dijeron Nos hemos juntado En el estudio La verdad Y tenemos mucha química Ahí también Así que Unas sorpresitas Ahí por ahí vienen Puede ser Yo creo que al mezclarse Lo personal Con lo musical Salen cosas increíbles Nosotros como nos queremos Tanto en lo personal Y nos admiramos Tanto en lo musical Hay una química Como única en el estudio ¿Viste? Siento como que Nos juntamos más a trabajar Porque lo gozamos Que por el fin de no Tenemos que hacer una canción ¿Viste? Y eso está buenísimo Me encanta Nicki Nicole Porque es una súper entusiasmada Súper contenta Se ve que está enamorada De Peso Pluma Que realmente lo quiere Y que lo admira Y lo respeta Y Peso Pluma Pues obviamente Cómo no va a querer A este forro de mujer Guapa Talentosa Con una voz preciosa Híjole En buena enhorabona Por los dos Qué bonita Qué bonita pareja Chavos Y bueno brothers Díganme Qué les gustó Más de los Grammys latinos Y qué fue lo que no les gustó Por favor En los comentarios Chavos Me gustaría saberlo Y comunicarme con ustedes También pueden comunicarse Conmigo en mis páginas De TikTok Instagram Facebook En Twitter Aquí están las direcciones Síganme por allá Y bueno brothers No se les olvide Hacer lo que YouTube les pide Que es Subscribe Comment Like Share Háganle click En la campanita Para que nunca se pierdan Un video de la fregadera Y bueno ya saben Que yo aquí Soy Cerrale Y los amo Muah Mu看看 Muheimer Muicias Mu Ride Mu 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 Gracias por ver el video.